La Casa Maica dispone de conexión wifi gratuita. Está situada en la localidad de Montoro, a 100 metros del río Guadalquivir. Este establecimiento tiene un patio andaluz tradicional y alberga habitaciones con aire acondicionado. Todas las habitaciones tienen calefacción, televisión y armario. También disponen de baño privado con bañera o ducha y artículos de aseo gratuitos. Los huéspedes tienen acceso a la cocina compartida y al salón común. La Casa Maica se encuentra a 130 metros de la Plaza España, la Plaza Mayor de Montoro, donde los huéspedes pueden encontrar varios bares y restaurantes. Este establecimiento está bien comunicado con la Autopista 4, que enlaza con la ciudad de Córdoba, situada a 40 kilómetros. El Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro se encuentra a 15 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!